Para todos los amantes de la caza y pesca, estamos dentro del Ventura Mall y vamos a visitar el cazador. Si usted está buscando la caña ideal para poder ir a pescar, por supuesto tiene que llegar hasta el cazador, porque tiene las cañas especiales para todos ustedes. Estamos hablando de algunas de fibra de vidrio, también de carbono, lo mejor lo tiene en el cazador. Si hablamos de comodidad al momento de ir al campo, usted tiene que tenerlo todo. Estamos hablando de estas poleras maravillosas, miren por favor esos detalles espectaculares y lo mejor de todo es que son 100% algodón, los cuales ustedes van a poder estar súper cómodos en el campo. Si usted está buscando los chalecos también, por supuesto que también los tienen. Miren estos de acá que están espectaculares, llenos de bolsillos para que usted pueda acomodar absolutamente todo. Tienen sus pequeños detalles. A mí me encantó este de acá y como les había dicho en la anterior, nota justamente mi papá es fanático del campo, así que yo me voy a llevar esta. Y esta mochila que es ideal para cada tipo de actividad y es perfecta porque justamente tiene una tela impermeable la cual a usted le va a sacar mucho provecho. Si tenemos que hablar de los sleeping, aquí lo tienen todo. Estamos hablando de estos que son para verano y también estos que son para invierno. Son bastante gruesos y por supuesto te protegen bastante del frío, que es lo más importante. Si hablamos de las gorras, aquí lo tienen absolutamente todo. Hay camufladas, hay en un solo tono, con diseños espectaculares. Y lo mejor de todo es que a la medida que usted está necesitando, si usted se tiene que ir al campo ya y no solamente para ir al campo, usted necesita tener siempre una linterna en casa para cualquier emergencia, lo tienen en el cazador de diferentes tamaños, diferentes modelos, con diferentes texturas también. Y lo mejor de todo es que miren estas pequeñuras, justamente ustedes las pueden comprar y llevárselas a casa. En este sector podemos ver los reflectores, las gafas para andar en moto, toallas microfibras, linternas frontales y un montón de accesorios que usted los necesita. Puedo considerar que este sector es uno de mis favoritos porque miren estos binoculares espectaculares. Me encanta. También estamos viendo los visores nocturnos que son muy importantes para las personas que están yendo al campo a cazar y les encanta ir de noche y lo mejor de todo que también tenemos una armónica para relajarnos en el campo para poder hacer un junta entre amigos y por supuesto disfrutar de un poquito de música. De esta manera compramos lo necesario en el cazador, así que los esperamos. Estamos dentro del Ventura Mall.